que tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias en méxico bienvenidas y bienvenidos sean a un vídeo más de este canal como se encuentran es un gusto saludarlos nuevamente en un vídeo más de este canal quiero darle un cordial agradecimiento a cada uno de todos ustedes que forman parte y son miembros de la membresía del canal de convocatorias en méxico muchísimas gracias por su apoyo también muchísimas gracias a todas las personas que por su confianza por suscribirse por sus manita arriba muchas gracias eso significa que vamos haciendo el trabajo muy bien como debe de ser miren en este vídeo les traigo la siguiente información es una nueva convocatoria de jóvenes escribiendo el futuro 2022 si así es es una nueva convocatoria y aplica solamente para cuatro universidades es un nuevo esto es esta convocatoria es un nuevo comunicado de la coordinación nacional de becas del bienestar benito juárez se abrirá bueno se abrirá si se abrirá una nueva convocatoria de esta beca de jóvenes escribiendo el futuro 2022 guión a en la fecha del 16 al 27 de mayo para las siguientes universidades universidad para el bienestar benito juárez de quiriego universidad pedagógica nacional del estado de chihuahua campus madera universidad académica de madera de la universidad tecnológica de babícora centro regional de educación superior sede madera uach estas serían las cuatro universidades que fueron consideradas para atención prioritaria en reunión con el presidente andrés manuel lópez obrador ya que son pertenecientes a la sierra de chihuahua y sonora así es amigas y amigos en este sentido se comparte que las y los estudiantes pertenecientes a estas instituciones educativas que acabo de mencionar podrán participar y solicitar la beca del 16 al 27 de mayo del año en curso a través de la plataforma del subes a fin de que los mismos sean susceptibles para la integración del listado nominal de resultados correspondientes a la segunda emisión de pagos 2022 es importante señalar que la información de la matrícula escolar cargada en el subes deberá estar actualizada haciéndose responsable de la institución de los datos que se registren y en casa de tener dudas se podrán establecer contactos con el personal de la oficina representación de en el estado respectivamente podrán consultar el directorio en lo que vienen siendo las oficinas estatales el este el directorio se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan acceder a lo que vienen siendo las oficinas estatales les voy a abrir la página para que ustedes lo puedan comprobar y bien miren ya aquí tenemos el directorio de representación de la coordinación nacional de becas para el ministerio benito juárez aquí van a poder encontrar la dirección y el teléfono de la oficina de representación del estado donde ustedes vivan para agilizar sus trámites o aclarar sus dudas ok como vamos a ver esta información vamos a dar clic en esta parte les comento a todos ustedes yo les voy a compartir los enlaces ya aquí en la descripción para que se eviten la fatiga de estar buscando internet para ver cuál es la página ok así que aquí en convocatorias les facilitamos todo también aclaramos cualquier duda que ustedes tengan en cuanto a este esta convocatoria esta beca y miren aquí están el directorio de la representación bueno de las oficinas aquí tenemos 11 en total deben de ser 32 así que regresamos a lo que viene siendo esta convocatoria miren les comento que me encuentro en la página de facebook de bienestar avisos para que la sigan comparto información muy actualizada todos los días todos los días está al pendiente de esta página la mera verdad es una gran página que ya cuenta con bastantes seguidores más de 200 mil así que pues si quieres ser parte de esos 200 mil y más adelante te voy a dejar el enlace también para que puedas seguir esta página ok ahora se reitera que las y los jóvenes deberán corroborar que su información escolar sea correcta para activar la fecha escolar y solicitar beca la beca manifestando así su conformidad con los datos contenidos en caso de que los datos de su información escolar sean incorrectos y antes de activar la fecha escolar deberán acudir o comunicarse a la unidad correspondiente de su institución para solicitar la corrección de datos ya que en ocasiones si ha habido este algunos detallitos de que no suben bien su información y no a veces en ocasión ustedes como aspirantes no tienen la culpa en ocasiones la institución sobre su información mal por eso es hay que corroborar al entregar la documentación hay que corroborar completamente bien estar bien seguros de esto a fin de facilitar el proceso de solicitud las y los estudiantes podrán consultar las guía la guía en subes y el vídeo que también les voy a compartir porque también ya tengo un vídeo donde les compartí la guía de subes así que amigos de esta manera finalizo el vídeo espero no sea de su gran agrado y nos vemos en el siguiente contenido de convocatorias méxico hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo